Pese a que tenía dos años que no se presentaba en la ciudad del pecado, Saúl Álvarez es garantía de ingresos económicos en la urbe de los grandes hoteles y casinos, para muestra el costo de los boletos para la pelea de esta noche contra el estadounidense Caleb Plant. El canelo buscará convertirse en el monarca indiscutido de los supermedianos, y quien desee verlo en vivo en la mítica arena del MGM Grand Garden deberá desembolsar mínimo 500 dólares, es decir unos 10 mil pesos. Ese es el precio más bajo para una entrada a la que puede ser una histórica pelea para el mexicano, aunque hay costos aún más elevados. En algunos portales especializados en revender entradas, un acceso a la zona de ringside es ofrecido hasta en 40 mil billetes verdes, cerca de 800 mil pesos. Ese es el impacto del canelo en Las Vegas, donde buscará hacer historia ante más de 16 mil espectadores, en su mayoría mexicanos.